Porque Colombia ha hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo en campo de Estados Unidos para recuperar el balón. Aquí está, solo jugó nueve minutos después de Dallas. Tiene Juanfer, será el quinto gol, Zinisterra. Gol. Gol de Colombia, otro suplente, Zinisterra, 5 a 1. Y lo estaba mencionando Tapp, muy buena presión de Colombia, ahí hay una anticipación en la mitad de la cancha. Vamos a verla, primero estamos viendo la cara de los jugadores de Estados Unidos que no pueden creerlo. Ahí está, un pase largo, anticipación.